Efectivamente, hay inseguridad, no podemos tapar el sol con un pedo, pero nuestra inseguridad desde aquí, tenemos una bandita de motonetos que se manejan y quieren hacer justicia por propia mano. Esas fueron las declaraciones del presidente de San Cristóbal, Mariano Díaz Ochoa, que comentó cómo se encuentra la seguridad de este municipio de Chiapas. Eso es nuestro principal problema en San Cristóbal de las Casas, pero que es controlable y se puede ir llevando y manejando con estos muchachos que se usan motos para delinquir. Estas afirmaciones las realizó en el encuentro de cámaras de la industria restaurantera de los 32 diferentes estados de México, realizado en este municipio de los Altos de Chiapas. Posteriormente en entrevista, reafirmó sus palabras. Y ellos se dan cuenta cómo estamos, cómo vivimos. Hace un momento dije que inseguridad tenemos, no podemos tapar el sol con un dedo, y eso es cierto, lo vivimos nosotros. Pero vivimos bien, vivimos tranquilamente. Hay lugares donde es complicado, es difícil, no podemos compararnos con otros estados, pero San Cristóbal de las Casas va a ser y va a seguir siendo la joya de la corona de Chiapas. También aseguró que ha logrado que la inseguridad vaya mirmando, a pesar de que en semanas pasadas se presentaran atentados con armas de fuego en la zona comercial de este municipio. Coordinadamente hemos logrado que esto vaya disminuyendo poco a poco, aunque es difícil, a veces se arrepende y brinca y salta por ahí, pero los que vivimos aquí, vivimos tranquilamente. Yo como presidente municipal, y lo saben, yo siempre, a mí me las noches, voy a los restaurantes, antros, sin ningún problema. Estas declaraciones las realizo un día antes de que se inaugure la edición 21 del Festival Cervantino Barroco, en este municipio, en donde su presidente expresó que el problema de San Cristóbal son las malas noticias. A pesar de las noticias malas, porque cuando sale una noticia mala, todo el mundo la replica, pero si yo quiero sacar algo bueno de San Cristóbal, por ejemplo, no me dan cabida ningún noticiero nacional, porque una noticia buena te cobran, pero las malas solitas corren, ese es el problema que tenemos. Para Alerta Chiapas, Erich Enomi. Alerta Chiapas